Bueno, bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender tres juegos con los que empezar tu proyecto, tu equipo, tu club, tu organización, como lo quieras llamar, de eSports. Antes de nada, te agradecería un montón si compartes por Twitter, por WhatsApp o por cualquier lado este vídeo con aquella persona que le pueda ayudar, porque a lo mejor hasta le puedes inspirar a alguien a que empiece un proyecto de un club de eSports. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver qué tres juegos os traigo hoy, os traigo para que sepáis y para que empecéis en el competitivo, así que vamos a ello. El primer juego en el que podría tu equipo competir es Fortnite. Literalmente este juego no conoce ni nadie y os lo he traído en este vídeo porque sé que es un juegazo que no lo ha descubierto nadie para nada. Y es un juego que la verdad tiene mucho potencial. Bueno, ahora en serio, Fortnite. Te voy a explicar lo bueno y lo malo de cada juego que te aconseje aquí, ¿vale? Al fin y al cabo, Fortnite es un juego que te va a expandir un montón, que te va a abrir muchas puertas a que te conozca gente, porque tiene una gran comunidad detrás, con muchas personas que lo juegan día tras día, con un competitivo que lo juega mucha gente y que lo ve mucha gente. Por lo tanto, es un juego muy accesible cuando estás empezando un proyecto o ya tienes un proyecto. También es muy fácil, pero cuando digo muy fácil, es muy fácil conseguir jugadores. Eso sí, que sea muy fácil no significa que sea lo mejor. Luego te explicaré por qué. Y luego también algo que tiene muy muy bueno, que de hecho es por lo cual yo en su momento aposté también por Fortnite, es porque puedes crear mucha fanbase. Si tú sabes cómo crear fanbase, de verdad, Fortnite es el juego con la mayor fanbase que puedas crear, porque es muy fácil retener a la gente en tu club, que se familiarice con tu club, que le gusten tus jugadores, que quieran entrar al fin y al cabo, ¿no? Que quieran entrar a tu club. Fortnite Players, tú, ¿te acuerdas un club? Nada, en Twitter, en Instagram, MDs de Fortnite Players, vamos. Es que me siguen llegando a mí, en mi equipo, y ni siquiera tenemos competitivo actualmente. O sea, imagínate eso. Pero luego también tiene algo malo, al fin y al cabo, pues Fortnite tiene muchas cosas malas. Y entre ellas, si lo vas a hacer, si lo vas a categorizar en uno de tus juegos de eSports, que de hecho, en este vídeo de aquí, te doy seis consejos para empezar un equipo de eSports con cero euros. Y ahí verás también un poco unos cuantos consejos que seguro que te van muy bien. Entonces, lo malo de Fortnite. Fortnite. ¿Qué hay en Fortnite? O sea, pensad un momento, tú cuando piensas en Fortnite, ¿qué te viene a la cabeza? Exacto. Muchos niños. Y cuando me refiero a muchos niños, no me refiero a que los niños de por sí sean un problema. Pero nada, ¿no? Todos hemos sido niños y un montón de niños van a pasar por el planeta Tierra y por la humanidad, ¿no? Es obvio. Pero a lo que me refiero es que al fin y al cabo, la mayoría de niños son muy poco profesionales. Por no decir nada profesionales, por lo tanto, yo por mi experiencia te puedo decir que entran un día y al siguiente día mismo se pueden ir porque por lo que sea. Si tú te lo puedes permitir, obviamente es mejor conseguir un fichaje a través de dinero, etcétera, etcétera, ilegalmente, que simplemente por habla. Simplemente por decir, oye, ¿quieres estar en mi equipo, tal, tal, tal? Y se te dice que sí, tal, pero en una semana a lo mejor se va. Luego, otra cosa que también tiene Fortnite, que es bastante malo, y es que es bastante monótono. A nivel de competitivo, no hablo del juego, porque son de los juegos más dinámicos que voy a ver, con un montón de minijuegos y tal, pero en el competitivo es muy monótono. Si es verdad que siempre es como lo mismo. Fortnite, al fin y al cabo, no se ha creado para competitivo. Luego os diré otros juegos que sí que se han creado para competitivo. Pero bueno, es uno de los inconvenientes. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estás suscrito? Eso no puede ser, ¿eh? Ahora mismo, para este vídeo, páralo y ve a suscribirte. Ahora que ya te has suscrito, sigamos con el vídeo. Pasamos con el siguiente, que el siguiente seguro que muchos lo conocéis también, y que a lo mejor lo habréis jugado porque hace un tiempo se puso gratis. A ver si vais entendiendo un poco cuál es. A nivel eSports lleva bastante tiempo en el top y mucha gente lo conoce, y es básicamente Rocket League. Correcto, el juego ese de los cochecitos que le juegan a furbo. ¿Yo no puedo furbo? Ese mismo. Y bueno, ¿qué es lo bueno de Rocket League? Te estarás preguntando. Lo bueno que tiene Rocket League es que es uno de los veteranos, podríamos decir, en los eSports o en el competitivo. Y por lo tanto tiene bastante trayectoria y tiene ya bastante sólido lo que son las bases a nivel competitivo. Luego, algo muy importante, que también tiene Fortnite, y es que es relativamente sencillo conseguir jugadores. Luego también, la experiencia en Rocket League. Creo que es de las mejores a nivel eSports. Es donde vas a vivir más lo que son los eSports. Tras competición, los entrenamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que es de los juegos que más te llevan a los eSports cuando los tienes en tu club. Y también que tiene una comunidad muy sólida y una comunidad que de verdad me parece espectacular, la comunidad que tiene Rocket League. Porque es una comunidad bastante unida. Obviamente siempre hay toxicidad como en cualquier juego. Y es de los juegos más tóxicos a nivel chat. Pero a nivel comunidad es uno de los mayores juegos a lo que yo he visto. Conozco personas que a lo mejor tienen 5.000 seguidores en redes sociales. Que literalmente el apoyo que tienen en su contenido en sí es mucho más alto que personas que tengan 50.000 seguidores por jugar Fortnite. Porque al fin y al cabo la comunidad de Fortnite tiene mucha gente y no se centra tanto en una persona. Lo malo de Rocket League no es el juego con más visibilidad. Entonces no es el juego donde tú, si estás empezando un club de eSports, no es el juego que más visibilidad te vaya a dar nada más empezar. Es algo bastante, pues bueno, es algo que hay que tener en cuenta al fin y al cabo. Si tú quieres que tu equipo se dé a conocer, pues a lo mejor este no es el mejor juego. Pero sí que es verdad que a nivel, pues como he dicho antes, eSports es de los mejores. Y luego, por último, que yo también que le veo algo de malo. Que bueno, es malo, pero bueno, lo puedes lidiar si lo haces bien las cosas. Es que es muy complicado destacar. Es muy complicado que tu equipo destaque por encima de los otros. Porque ya se han hecho los otros equipos sus bases. Y que un equipo de cero supera a un equipo que lleva dos años de trayectoria. Es muy complicado, pero no imposible. Eso es importante, no es imposible. Pero bueno, hemos visto Fortnite. Hemos visto un juego de coches. Que juegan al furgo. Ahora vamos con la estrella de este vídeo. O sea, ahora mismo, si no estás suscrito, suscríbete. Porque no sé qué haces que no te suscribas, por favor. ¿Es darle un botón? O sea, es que es darle un botón. ¿Qué te cuesta? No, no, si quieres me espero. Vale, ¿ya? Pues ahora vamos con el mejor juego. Que yo de verdad te aconsejo que lo pongas sí o sí. Y es... Hello Kitty Online. No, no, no. Y es Valorant. Valorant es un juego que de verdad lleva como un año y medio, más o menos. Desde que lo sacaron. Y ha hecho las cosas bastante bien. A nivel competitivo, bastante bien. Y tiene una comunidad bastante buena. Vamos a ver qué son las cosas buenas y las malas de Valorant. Y por qué yo digo que es el mejor juego. Lo primero. Valorant tiene bastante público. Aunque no te lo creas. Aunque a lo mejor no hayas escuchado en tu vida hablar de Valorant. Porque es reciente el juego. Valorant tiene mucho público. Entre Fortnite, GTA, League of Legends y estos. Está entre ellos. O sea, es decir, puedes ver perfectamente que esté en el top juegos de Twitch, por ejemplo. Y seguro que, por ejemplo, en los equipos así más grandes. Teameretics, G2, etcétera, etcétera. Seguro que habrás visto en Twitter o en Instagram y sus redes sociales. Que habrán jugado alguna final. Y mucha gente, aunque no conoce cada juego. Se mete a ver esas finales. Porque es un juego bastante visual. Y es un juego que, aunque no lo hayas jugado. Pues verlo te da una sensación muy extraña. Te da una sensación de decir. Ostras, qué juego, ¿no? Luego, como ya he dicho. Es un juego que viene de hace nada. Y por lo tanto. Tiene mucha proyección de futuro. Es un juego que en unos años. Si tú estás en los eSports. O sabes que son los eSports. Y no has oído hablar de Valorant. Es que vives en otra dimensión. Es que vives en otra dimensión. Porque Valorant va a ser de los juegos más top. A nivel competitivo del mundo. Que lo está demostrando ya. Pero nada comparado a lo que va a ser. Esto es una locura. ¿Otro? ¿Qué bueno? Arriba, tocatísimo. También Valorant trae muchas novedades. Valorant al fin y al cabo es como una especie de CSGO. Pero más visual con nuevas cosas. Por ejemplo, los agentes. Que son los personajes. Tienen habilidades. Y con esas habilidades cambias mucho la dinámica del juego. Ya no se centra tanto en el aim como podría ser en el CSGO. Sino también en cómo usas a tu personaje. En qué mapas. En qué momentos. Qué habilidades. Qué ultis. Etcétera, etcétera. Y por última cosa así interesante que tiene Valorant. Es que puedes crear muy buena fanbase. Al fin y al cabo es un juego de competitivo. Que la gente que lo ve, lo consume, lo juega. Pues va a estar muy implicada en el competitivo. Porque es un juego bastante competitivo. Si lo habéis jugado y lo habéis visto. Se centra prácticamente en el competitivo. Se formó prácticamente por el competitivo. Como Riot Games suele hacer con sus juegos. Entonces para empezar un club de esports. Que a lo mejor no tiene tanta visibilidad como Fortnite. Entonces no vas a tener de la nada bastante apoyo. Pero el apoyo que tengas. Va a ser de gente muy fiel. De gente que va a ver tus partidos. Sean 20 personas. Van a ver los partidos de tu equipo. Que van a estar ahí apoyando. Porque es un juego que une bastante a nivel esports a la comunidad. Pero bueno vamos con lo malo. Ya sabemos que todo tiene cosas malas. Entonces lo malo de Valorant. Lo que yo creo que es lo peor de Valorant. O por lo menos en mi caso ha sido de las experiencias más malas. Que he tenido a nivel de competitivo en los esports. Es de conseguir jugadores. Es que es lo peor. No puedes conseguir jugadores en Valorant. No sé. Es imposible. De hecho clubes grandes. Hasta a clubes grandes. Les cuesta conseguir jugadores. La gente que juega a Valorant. O que compite. Pues a lo mejor trabaja. Estudia en la universidad o lo que sea. Tiene poco tiempo. Entonces que se dedique. No 100%. Pero que se dedique bastante para entrenar. Para jugar partidos. Etcétera, etcétera. Es muy complicado. Y los que consigues. Pueden tener un montón de imprevistos. Puede haber un montón de liadas. Puedes estar tres meses creando un equipo. Que a lo mejor ni lo vas a crear. O cuando se cree. Puede pasar cualquier cosa. Entonces es algo bastante. Pues algo muy bien a tener en cuenta. Pero que bueno. Al final es tirar con ello. Buscar la forma de conseguir jugadores. Y si lo consigues. Pues nada. Es fácil. Otra cosa que tiene Valorant. Que toca un poco las narices. Es que tiene muy pocas. Pero cuando digo muy pocas. Es que podría decir nulas. Competiciones oficiales. La mayoría son de torneos de páginas web. O de torneos de alguna organización. Así que haya creado un torneo de Valorant. Y bueno. Si has llegado hasta aquí. De verdad. Muchas gracias. Y deja un comentario. Respecto al vídeo. Te ha molado. No te ha molado. Que juego tú ves. Que puede ser interesante. Y si veo que hay bastante apoyo. Puedo hacer otro del estilo. Aconsejando. Otros nuevos juegos. Aconsejando cualquier otra cosa. Que tú me pidas. Y también. Te dejo por aquí. Un vídeo. De cómo entrar en un club. Siendo jugador. Si tú ahora mismo. Estás buscando. Cómo entrar en un club. Siendo jugador. Este vídeo aquí. Te va a ayudar un montón. Dicho esto. Nos vemos. En el siguiente.